de la coalición de la esperanza. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Uno de los integrantes de la coalición de la esperanza, el congresista Jorge Enrique Robledo, les dijo a sus compañeros que él ha estado abierto a la negociación de la propuesta política que presentarán al país, pero los dejó claro que hay un punto sobre el que no transige. Les dijo que no aceptará la llegada de Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, en caso de que esta se dé. Recordemos que varios sectores se lo han solicitado al rector, y la razón por la cual Robledo no da su brazo a torcer en este punto, es porque cuando Gaviria era ministro de salud, tuvo la oportunidad de hacer transformaciones estructurales al sistema, y no lo hizo. Eso es lo que piensa Robledo, y por esa razón, le dejó claro su punto a sus compañeros de coalición. Y ya que estamos en esa coalición, recordemos que el pasado mes de abril, la Fiscalía imputó al candidato presidencial Sergio Fajardo, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esa actuación de la Fiscalía de Barbosa tuvo muchas críticas por parte de varios sectores del país, sin embargo, a eso le falta un desarrollo importante, que la Fiscalía pida la preclusión del proceso, cosa poco probable porque quedaría muy mal ante la opinión pública, sobre todo en un caso tan mediático como el de Fajardo, o que proceda con la acusación. La acusación entonces debería pasar pronto, porque el Código Penal dice que entre la imputación y la acusación no pueden pasar más de 90 días, y la imputación de Fajardo fue a principios del mes de abril, aunque si la Fiscalía va a acusar por varios delitos, algo previsible, porque le imputó varios, se puede tomar hasta 120 días, es decir, un mes más. Así que noticias del ente investigador tendremos pronto sobre este caso, pues el tiempo empieza a agotarse, además la defensa de Fajardo ha solicitado que por favor se agilicen los trámites, esto tendrá sin lugar a dudas un impacto para Fajardo de que la gente piense que se le complicó su situación, pero en realidad es el curso normal de un proceso, en casi todos los casos, a quien le imputan un delito lo terminan acusando. Y hoy durante el evento de entrega de vacunas del laboratorio Sinovac a las empresas privadas, el presidente Iván Duque se explayó en elogios hacia el ministro de salud, Fernando Ruiz. Hemos sido bendecidos en tenerlo a usted al frente de esta cartera, a usted se le podría llamar el señor de las pandemias o las epidemias, porque a usted le tocó el chikungunya, a usted le tocó enfrentar el H1N1 y a usted le ha tocado enfrentar esta pandemia. Esto contrasta con la despachada de Germán Vargas Lleras en su contra, quien dijo, entre otras cosas, que abro comillas, entre picos, mesetas, abismos y llanuras, se esconde una realidad inocultable, que es la mediocridad con que el Ministerio de Salud ha actuado durante esta pandemia. Vargas, que es su jefe político del ministro, a pesar de estar cercano al gobierno en las últimas semanas, pues le han dado representación en el gabinete, no ahorró palabras para descalificar el manejo del ministro durante la pandemia. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.